Hace cosa de una semana, uno de los integrantes de los Trend Twins sufrió una lesión de pecho, se le rompió el pectoral haciendo press banca. El influencer culturista, como lo queréis llamar en cuestión, de nombre Mike, es uno de los dos Trend Twins, unos mellizos de Estados Unidos que suben el contenido más yankee posible, ya lo veis, conduciendo coches de lujo, pasándose el límite de velocidad, gritando o golpeando cosas o peleándose, comiendo comida basura, consumiendo sustancias, entrenando duro, levantando pesos absurdos, enseñando su físico, hablando de química, bueno ya sabéis, son bastante famosos por lo que su propio nombre indica, los Trend Twins, Trend Volona, ¿vale? Consumen todo tipo de sustancias dopantes abiertamente, lo cual llevan compartiendo durante todo este tiempo, durante el cual han hecho un viaje, mediante el cual han ido transformando drásticamente su cuerpo debido a todas estas sustancias químicas y al trabajo duro. Una cosa por la que son muy criticados, si ya no hablo de la apología y normalización de la química, es por el tema de ser unos absolutos egolifters, definiendo egolifter como una persona que levanta pesado por encima de sus posibilidades simplemente para alimentar su ego. Lo hagan por sentirse mejor, por ganar visitas, por llamar la atención, por lo que sea, no me parece lo más inteligente teniendo en cuenta que se dedican al culturismo incluso que han llegado a competir, ya que levantar tan pesado tantas veces tan seguido con determinada técnica y equipamiento puede llevar a lo que inevitablemente ha llevado, y todos veníamos advirtiendo, una lesión de pectoral. Y es que Mike estuvo levantando cantidades ingentes de kilos en press banca con una técnica que tampoco es la más depurada del mundo, tres días antes de lesionarse el pecho. Y ha habido dos causas principales de que esto haya sucedido y ahora las vamos a ver, aunque probablemente haya más, pero nos vamos a centrar en dos. Llega a levantar un peso de hasta 265 kilos en press banca, el cual falla. Tengamos en cuenta que estos chicos son jóvenes, creo que no tienen ni sus 30, y en cosa de unos pocos años han llegado a este nivel. Han ido demasiado deprisa. La cosa es que tres días más tarde de este entrenamiento todo parecía marchar bien, aunque ya se había quejado de unos tirones o una molestia en el pectoral, pero no le dio importancia porque él es joven, fuerte, famoso, inmortal y nada le va a pasar a él, y no importa lo fuerte que entrene y el bestia que haga. Iba aproximando hasta que cargó los 265 de nuevo y ahí pasó la desgracia. No puedo ponerlo tal y como es, me tiene una pequeña censura, pero se le suelta el tendón y se le sube un poco el pectoral. No se le ha hecho una pelota del todo, simplemente se ha partido el tendón, lo cual tiene una cierta gravedad, pero mediante cirugía se puede volver a unir sin problema y es lo que ha hecho. Se ha tenido que someter a una operación para volver a insertarle el pectoral y esperemos que no le pase como a Hunter Labrada o como a Fabián Silva, que les quede una secuela de por vida y un pectoral deformado con un agujero. Sería una desgracia teniendo en cuenta que ya han competido en culturismo y pretenden volver a hacerlo. Y es que aquí hay dos factores que han aumentado muchísimo el riesgo de lesión y que han causado esto. Uno siempre ofende a la gente cuando lo digo y siempre todo el mundo se molesta y el otro está súper aceptado, pero me la suda, lo voy a decir igual. Primero, el equipamiento que está utilizando. Está utilizando las coderas de la marca PR, por cierto, de Larry Wills, experto en lesionar a gente también con esas mismas coderas. ¿Por qué no nos engañemos? El pretexto es que esto te ayuda a que no te lesiones o calienta la articulación, que sí, que sí, pero que no, que te da kilos. Llevo bastante tiempo comentando powerlifting y todo el mundo que sepa un poco de ese mundillo entiende que esas vendas o las coderas ayudan mucho en el press banca y suman muchos kilos. ¿Qué sucede? Que le ayuda al tríceps, le ayuda al codo, sí, pero no al pectoral. Y si este tío está levantando 265 kilos, sin ellas estaría levantando pues 240-45. ¿Le joda a quien le joda? Es la realidad. Si tú levantas con ellas, no te engañes, te ayudan. Si estás levantando 100 kilos, igual te ayudan a levantar 105, sí, que puede ser un 5 o 10% de ventaja, así, algo así. Y en estos pesos que se mueve esta gente es un montón, pero ¿qué pasa? Que ponen un estrés extremadamente alto y artificial a las articulaciones, a los tendones y, en este caso, al pectoral, el cual no tiene ninguna protección. Está levantando a una rep, con una indumentaria que le suma kilos, por encima de sus posibilidades, por puro ego, probablemente con un chute de cafeína que no tiene una percepción de la realidad y del peso que está levantando acorde con el hype de la música y de la gente ahí animándole a que levante más. Y pues todo esto acaba en la tragedia. Y ahora vamos con el factor más importante de todos ellos y es el uso de esteroides anabolizantes. Toda la química que toman estos chicos hace que mejoren demasiado deprisa. Construyen músculo y fuerza a una velocidad pasmosa. En cosa de 5 o 6 años pueden alcanzar la fuerza que le ha llevado yo que sea al maldito Jesús Varela a alcanzar en 25 años de entrenamiento. Y esto es un arma de doble filo porque la química hace que tus músculos mejoren muy deprisa y que consigas aumentar la fuerza y masa muscular deprisa. Sí, pero los tendones no mejoran tan rápido. Necesitan más tiempo. Los músculos de Mike son los de un superhumano, pero probablemente sus tendones son los de un hombre fuerte. Pero no fuerte hasta el punto de poder levantar 265. No le ha dado tiempo. No le ha dado tiempo a que estos se fortalezcan tanto. Ha mejorado demasiado en demasiado poco tiempo. Además, algunas sustancias químicas se ha demostrado que endurecen los tendones haciéndoles perder elasticidad, con lo que son más propensos a romperse. Hay incluso un estudio hecho en pectorales y bíceps de culturistas. Especialmente este es el tema por el que se ha lesionado. Es el principal motivo, aunque para mí también el otro tiene importancia. Y también hay otros más. ¿Quién sabe? Oye, igual ha estado durmiendo mal, igual estaba estresado, no ha calentado bien, no lo sé. Pero principalmente por esto. Estos dos chicos no me parecen un ejemplo de nada. Más allá de, oye, si se esfuerzan y entrenan duro, vale, como todos hacemos, ¿no? Pero más allá de eso, no. Y desde luego el tema del egolifting es algo con lo que estoy muy en contra. Si quieres hipertrofia, si quieres ser un culturista, entrena con cabeza, entrena a más alta rep sin usar esas cargas tan elevadas. Utiliza máquinas, poleas o si quieres, sí, hazte tu presbanca, pero no tienes máximos cada semana. Porque luego estas cosas pasan. Me da pena lo que le ha pasado. Es un golpe de realidad muy duro, la verdad. Es una desgracia, no me quiero ni imaginar cómo se tiene que estar sintiendo. Tiene que ser algo muy jodido todo lo que está pasando por su cabeza. Y no es que se lo merezca, pero se veía venir y se lo ha buscado. Aunque no se lo merezca, se lo ha buscado. No sé vosotros qué pensaréis acerca de todo esto. Esperemos que se ponga bien y no le queden secuelas. Nada más, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo.